Paula Badosa Givert es una tenista española, perteneciente al Real Club de Tenis Barcelona. En 2014, con tan solo 16 años, fue convocada por Conchita Martínez, capitana del equipo español de Copa Federación. En 2015 se proclamó campeona de Roland Garros en categoría individual junior, logrando el primer gran slam de su carrera juvenil. Debutó como profesional en el circuito WTA en 2015, llegando a tercera ronda del Masters de Miami. En 2017 se proclamó campeona de España, tras derrotar en la final a Carla Suárez en tres sets. Biografía Paula nació en Manhattan, Nueva York, donde su padre y su madre, Josep Badosa y Mireia Givert, emigraron para desarrollar sus carreras en el mundo de la moda. Cuando ella tenía siete años regresaron a Barcelona. Empezó a jugar en el club de Playa de Aro. A los 14 años explica que necesitó un cambio y se trasladó a Valencia al tenisbal con José Altur y Pancho Albariño. Regresó a Barcelona cuando tenía 17 años. Su jugadora favorita, ha explicado en alguna de sus entrevistas, es María Sarápova. Trayectoria deportiva Junior Badosa es una ex número 8 del mundo junior. Hizo su debut en el circuito junior de la ITF en septiembre de 2012, a la edad de 14 años. En febrero de 2014, ganó su primer título individual junior en el Mediterráneo Avenir de Casablanca. En abril de 2014 ganó el título de dobles en un torneo de grado 1, el trofeo Juan Carlos Ferrero de Villena. En mayo de 2014 alcanzó las semifinales del grado A trofeo Bonfiglio en dobles. En la división junior del Abierto de Francia de 2014, alcanzó los cuartos de final tanto en individuales como en dobles. Luego alcanzó los cuartos de final en la división junior en Wimbledon en individuales. Terminó subcampeona de Europa Junior en individuales, perdiendo ante su compatriota Sara Sorribes, y terminó subcampeona en dobles. Completó su carrera juvenil en el Roland Garros 2015, donde ganó el título individual femenino. En juniors ganó tres títulos individuales y uno de dobles en el circuito. 2015 Comenzó la temporada jugando la fase previa de BNP Perivas da Eimond Games, Antwerp ganando en primera ronda a Anastasia Basileva por 6-4-6-3 y perdiendo en la última ronda de clasificación contra Katerina Bondarenko por 4-6-0-6. Tuvo una wild card para el cuadro principal del Masters de Miami 2015, ganando dos partidos a Petra Zetkovska por 6-1-6-1, y a Saiz Aizeng por 6-1-7-5, cayendo en tercera ronda ante Karolina Plikova, por 5-7-1-6. También se le concedió una V.C. para jugar el Masters de Madrid 2015, donde superó la fase previa ganando a rivales top 100 como Anna Conju por 6-3-6-3 y a Lauren Davis por un ajustado 7-5-6-4. En el partido de primera ronda tuvo que retirarse por problemas físicos ante la italiana Sara Herrani cuando el marcador iba 0-3. Jugó por último año como junior, Roland Garros del cual salió ganadora, derrotando en primera ronda a Bianca Turati por 6-3-6-1, en segunda ronda a Yevgenia Levasova por 6-4-7-5, en tercera ronda a Charlotte Robillarmillet por 6-3-6-3, en cuartos de final a Katerina Stewart por 6-2-6-2, en semifinales a Marqueta Bondrova por 6-4-7-6 y en la final a Anna Kalinskaya por 6-3-6-3. Participó en el ITF de Perigueux de 25.000 dólares llegando a segunda ronda donde cedió ante Natalia Vigliantseva por 6-3-6-7-6-7. A la siguiente semana se llevaría el ITF de 25.000 dólares en D-9 derrotando a Andrea Gámez por 6-4-4-6-6-3 en primera ronda, a Sandra Zaniuska por 6-2-6-2 en segunda ronda, a Cindy Burger por 3-6-6-4-6-2 en CF, a Marcela Zacarías por 6-1-7-6 en semifinales para finalmente derrotar a Irina Ramialison por 7-5-6-0. Jugaría el ITF de 25.000 dólares de Turín en el que se tuvo que retirar en primera ronda cuando el marcador era de 6-3-1-6-1-3 contra Jouria Brescia. En el mes de agosto participó en el torneo de West End de dotado con 25.000 dólares en premios donde caería en cuartos de final contra Miaela Buzrnescu por 6-3-5-7-0-6. También jugaría su primer gran slam como profesional participando en la previa del torneo del US Open en el cual ganó a Hans Javeur por 7-6-2-6-6-4 para perder en segunda ronda de la previa contra Aleksandra Sasnovich por 6-2-3-6-1-6. En la gira asiática, Paula Badosa participó en la previa de Tokio Internacional donde perdería a las primeras de cambio contra Patricia María y por 3-6-6-7. 2018 Tras unos años difíciles por muchos problemas físicos y una depresión debida a la mala gestión de las expectativas que generó, Paula inicia una nueva relación profesional con el mítico entrenador Xavier Budo. Consigue en 2018 cierta estabilidad en su juego, lo que le permite ganar tres títulos ITF y llegar a los primeros cuartos de final en un torneo WTA de su carrera. Esto le permite ascender más de 100 lugares en la clasificación, en la que pasaría del 247 al 143 a final de temporada. 2019 Empieza el año con el hasta la fecha su mejor clasificación histórica. En el primer torneo de la temporada supera la fase previa del Abierto de Australia por primera vez en su carrera para caer en primera ronda ante la WC local, Kimberly Viril por 6-4 y 6-2. Todavía por tierras australianas, Paula jugó el W60 de Berni, donde alcanzaría la final y le haría salir de la gira australiana con su mejor clasificación histórica, la centésima decimosexta. En mayo, Paula logró llegar a la final del W60 de Les Franquesas del Vallés y semifinales del W60 de la Bisbal antes de afrontar su vuelta a Roland Garros. Sería la primera vez que jugaría en las pistas parisinas tras su título junior de 2015. No pudo superar la fase previa al caer con la alemana Tamara Korpach tras un durísimo partido de más de 3 horas 4-6-7 a 6-7 a 6. En la temporada de hierba, superó la fase de clasificación en ese Ertogenboch y posteriormente aprovecharía una invitación del torneo de Mallorca para ganar por primera vez a una top 50 del mundo, a la americana Alison Risk, una especialista en hierba que venía de ganar la semana anterior para posteriormente caer ante la francesa Caroline García en tres disputadísimos sets. Llegaría al tercer gran slam del año con la moral y confianza necesaria para superar la fase previa y jugar así, su primer cuadro final en Wimbledon. Tras Wimbledon, Paula regresaría a jugar en tierra batida antes de partir a la gira americana y lograría alcanzar sus primeras semifinales en un torneo de nivel WTA, en Palermo. Lo lograría tras derrotar en sets corridos a Pauline Parmantiei, Fanny Stoyar y Arant Charrus para caer finalmente ante la holandesa, número 5 del mundo en el momento, Kiki Vertens. Estas semifinales la impulsarían hasta su mejor ranking histórico quedándose a las puertas de alcanzar el top 100. El deseado top 100 llegaría después del siguiente torneo, en Karlsruhe, donde Paula alcanzaría de nuevo las semifinales. A finales de agosto, lograría un nuevo hito en su temprana carrera al jugar su primer partido en un cuadro principal del último gran slam de la temporada, el US Open. También entró en el cuadro principal como Lucky Lusard tras caer en el tercer y último partido de la fase previa. Llegaría a disputar dicho partido de primera ronda ante Kiki Vertens. Antes del final de temporada Paula jugó algunos torneos W25 en Japón, con buenos resultados, lo que le ayudó a cerrar la temporada entre las 100 primeras y asegurarse su presencia en el cuadro final del Open de Australia 2020. En el primer gran slam del año, en el Open de Australia, Paula ganó su primer partido en cuadro final tras derrotar por un contundente 6-1-6-0 a la sueca proveniente de la previa Johanna Larsson. Cayó en segunda ronda 5-7-5-7, tras un gran partido ante la finalista del año anterior, la checa Petra Kvitova. Posteriormente, en un Roland Garros cambiado de fecha por la pandemia mundial de COVID-19, Paula lograría su mejor resultado en Gran Slam hasta la fecha llegando hasta la 4-R, dejando en el camino a dos campeonas de Gran Slam como Sloane Stephens en segundo y a Helena Ostapenko en tercer, perdiendo contra la alemana Laura Siegemund. Este resultado la catapultaría hasta su mejor puesto histórico. 2021 Empieza el año como número 70 del mundo. En el primer torneo de la temporada, Paula ganó su primer partido contra Anastasija Sebastova, en segunda ronda venció a Alice Kournet 6-4, 6-4 demostrando un gran nivel tenístico, y finalmente cayó en tercera ronda ante Verónica Kudermétova, finalista del torneo ese mismo año. Con estos resultados logró colocarse en el puesto 67 del ranking WTA, su mejor ranking hasta la fecha. En el abierto de Australia 2021 cae en primera ronda ante Lyudmila Samsonova. Pierde tras un duro e igualado partido después de pasar por una cuarentena de 21 días por positivo por COVID-19 y casi un mes sin jugar. En dobles formó pareja con la jugadora montenegrina Daanka Kovinik cayendo en segunda ronda. En el torneo WTA de Lyon, Paula gana su primer partido contra Jarman Itán por 6-4, 0-6, 7-6, en segunda ronda vence a Stephanie Bogele por 6-2, 6-4, en cuartos de final gana a Kristina Mladenovic, la número 53 del ranking WTA, por 7-5, 6-7, 6-2, finalmente, cae en semifinales ante Clara Tausson, ganadora del torneo ese mismo año. Paula acaba este partido con molestias en el gemelo izquierdo, lo que le no permite jugar al 100% el último set. Estos buenos resultados hacen que se coloque en el puesto número 69 del ranking WTA. En el torneo WTA de San Petersburgo, Paula cae en primera ronda ante Yaleína Ostapenko. En el Masters de Miami 2021, Paula pasa a segunda ronda tras la retirada Yilt Eichmann en el primer set del partido. En segunda ronda, Paula se enfrenta a Ons Javeur y cae en un igualado partido por 7-6, 5-7, 7-5. La gira de tierra batida da comienzo en el torneo de Charleston, un WTA 500. Paula se enfrenta en primera ronda ante Bárbara Agrachova y gana 6-3, 5-7, 1-6. En segunda ronda, Paula se enfrenta a Belinda Benzic y vence por 6-2, 6-7, 6-1 y se convierte así en la mayor victoria de su carrera, primera vez que gana a una jugadora top 20. En octavos de final, se enfrenta a Katia Mezenali y gana cómodamente por un doble 6-3. En cuartos de final, se enfrenta a la actual número 1 Asili Baarti y vence 6-4, 6-3, esta se convierte en la mayor victoria de su carrera. En semifinales, cae ante Verónica Kudermetova por un doble 6-3. Este torneo se convierte así en su mejor semana alcanzando las primeras semifinales de un WTA 500 tras derrotar a una top 20 y a la número 1, estos buenos resultados la catapultan a su mejor posición en el ranking WTA, la número 62 del mundo. Consigue una wild card para el Masters de Madrid 2021. En primera ronda, se enfrenta a Bárbara Krejikova y vence por 6-1, 7-5. En segunda ronda derrota a la joven suiza Jill Teichman en tres sets, 5-7, 6-1, 6-2. En octavos también se impone a su rival, la letona Anastasija Sebastova, tras perder nuevamente el primer set y endosándole un 6-0 en el tercero y definitivo. Así se convierte tan solo en la tercera española en alcanzar los cuartos de final en el Masters de Madrid, tras a Nabel Medina y Carla Suárez. En cuartos de final derrota a la suiza Belinda Benzik, octava cabeza de serie, en dos sets y se convierte en la única española hasta la fecha en llegar a semifinales en Madrid. Cae en semifinales ante la actual número 1 del mundo a Siliba Arti. Termina así la mejor semana de la carrera de Badosa, llegando por primera vez a semifinales de un WTA 1000. Estos buenos resultados la catapultan a su mejor posición histórica en el ranking WTA, la número 42 del mundo. Renuncia al Masters de Roma y realiza su preparación de cara a Roland Garros en Belgrado. En ese torneo WTA 250 de Belgrado consigue el primer título WTA de su carrera tras una semana sin perder ningún set, lo que la catapulta a su mejor posición histórica, puesto número 34 del ranking WTA. Se convierte así en la tenista con más victorias y menos derrotas en la gira de tierra 2021 hasta la fecha. En Roland Garros, Paula Badosa gana en primera ronda a Lauren Davis, y se convierte en la única española en pasar de primera ronda en 2021. En segunda ronda, se enfrenta a Dan Kakovnik y vence por un cómodo 6-2, 6-0. En tercera ronda vence a Anna Bogdan tras salvar una bola de partido. En octavo supera a Marqueta Bondrohova en dos sets. Cae en cuartos ante Tamara Zidaneck en un muy ajustado partido. Se despide así del que se convierte en el mejor resultado en un gran slam de su carrera al llegar a cuartos de final, esto la catapulta a su mejor posición histórica en el ranking WTA, la número 33 del mundo. Le asegura también su participación en los Juegos Olímpicos. Durante su partido de cuartos de final de los Juegos Olímpicos de Tokio 2020 contra Marqueta Bondrohova tuvo que retirarse debido a un golpe de calor. El 17 de octubre de 2021 consigue el primer torneo WTA-1000 de su carrera en Indian World's, derrotando en la final a la bielorrusa Victoria Zarenka por 7-6, 2-6, 7-6 y convirtiéndose en la primera tenista española que consigue ganar el que es conocido como quinto gran slam. Esta victoria le permite ascender 14 posiciones en el ranking WTA hasta la posición número 13. Títulos WTA Individual Títulos ITF Individual Finalista Grand Slam Junior Individual Clasificación histórica Notas Estadísticas ante otras jugadoras Record contra jugadoras top 10 del ranking de la WTA Victoria sobre top 10 Victoria sobre número 1 Del